Audiovedabays.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto X, La Verdad Suprema Capítulo 1 El advenimiento del Señor Krishna Introducción El rey Pariksit dijo Mi querido señor, me has hablado con todo detalle de las dinastías del Dios de la Luna y del Dios del Sol y del carácter excelso y maravilloso de sus reyes Oh, el mejor de los Munis, me has hablado también de los descendientes de Yadu que eran muy piadosos y seguían estrictamente los principios de la religión Ahora, si te parece bien, háblame por favor de las maravillosas actividades del Señor Vishnu, Krishna que advino en esa dinastía Yadu con Baladeva, su expansión plenaria La superalma, la suprema personalidad de Dios Sri Krishna que es la causa de la manifestación cósmica hizo su advenimiento en la dinastía de Yadu Por favor, háblame con detalle de su personalidad y de sus gloriosas actividades desde el principio hasta el fin de su vida La glorificación de la suprema personalidad de Dios se lleva a cabo en el marco del sistema de parámpara Es decir, el maestro espiritual le transmite al discípulo Quienes saborean esa glorificación son las personas que ya no sienten atracción por la glorificación falsa y temporal de la manifestación cósmica Los relatos acerca del Señor son la medicina adecuada para las almas condicionadas que están sujetas al ciclo del nacimiento y la muerte De no ser un carnicero o alguien que mata su propio ser ¿Quién dejaría de escuchar esa glorificación del Señor? A bordo de la nave de los pies de loto de Krishna mi abuelo Arjuna logró cruzar, con otros el océano del campo de batalla de Kurukshetra donde generales como Vishmadeva eran como grandes peces que podían haberselos tragados sin ningún esfuerzo Por la misericordia del Señor Krishna mis abuelos cruzaron ese océano que era muy difícil de atravesar como si pasasen sobre la huella de un ternero Cuando mi madre se entregó a los pies de loto del Señor Krishna el Señor, empuñando el Chakra Sudarshan entró en su vientre y salvó mi cuerpo el cuerpo del último descendiente que les quedaba a los Kurus y los Pandavas y que estaba a punto de ser destruido por la abrazadora arma de Aswatthama El Señor Sri Krishna que por su propia potencia se manifiesta en las formas del tiempo eterno es decir, como Paramatma y como Viratrupa dentro y fuera de todos los seres vivos corporificados dio a todos la liberación bien en la forma de la muerte cruel o bien en la forma en forma de vida Por favor, ilumíname explicándome sus trascendentales características Mi querido Sukadeva Goswami has explicado ya que Sankarshana que pertenece a la segunda expansión cuádruple advino en la forma de Valaram el hijo de Rojini pero explícame por favor ¿Cómo es posible que estuviese primero en el vientre de Vakhi y después en el de Rojini si no fue trasladado de un cuerpo al otro? ¿Cuál fue la razón de que Krishna la suprema personalidad de Dios dejase la casa de su padre Vasudeva y fuese a la casa de Nanda en Vrindavan? ¿En qué parte de Vrindavan vivió con sus familiares del Señor el amo de la dinastía Yadu? El Señor Krishna vivió en Vrindavan y en Matura ¿Qué hizo en esos lugares? ¿Por qué mató a Kamsa, el hermano de su madre? Eso no se apruebe en absoluto en los astras Krishna, la suprema personalidad de Dios no tiene cuerpo material pero adviene en forma de ser humano ¿Durante cuántos años vivió con los descendientes de Vrindavan? ¿Con cuántas esposas se casó? ¿Y por cuántos años viví en Dwarca? Oh, gran sabio que lo sabes todo acerca de Krishna tengo plena fe y estoy muy deseoso de escuchar las actividades de Krishna por favor responde con todo detalle a mis preguntas y explícame también las cosas que no he sabido preguntar debido al voto que he hecho en el umbral de la muerte he dejado incluso de beber agua sin embargo como estoy bebiendo el néctar de los temas de Krishna que fluye de la boca del loto de tu señoría ni siquiera el hambre y la sed que tan difíciles son de soportar representan un obstáculo para mí Suta Goswami dijo Oh, hijo de Virgu Sauna Karishi después de escuchar las piadosas preguntas de Maharaj Parishi Sukadeva Goswami el muy respetable devoto el hijo de Vyasadeva dio las gracias al rey con gran respeto y acto seguido comenzó a exponer los temas relacionados con Krishna que son el remedio para todos los sufrimientos de esta era de Kali Sukadeva Goswami dijo Oh, majestad el mejor de los reyes santos como sientes una gran atracción por los temas que tratan de Vasudeva no cabe duda de que tu inteligencia está firmemente establecida en la comprensión espiritual que es el único objetivo verdadero para la humanidad esa atracción nunca cesa y por ello es ciertamente sublime el Ganges que emana del dedo del pie del señor Vishnu purifica los tres mundos los sistemas planetarios superior medio e inferior del mismo modo las preguntas acerca de los pasatiempos y características del señor Vasudeva Krishna purifican a tres clases de hombres al que habla o predica al que pregunta y a toda la gente que escucha un día sintiéndose abrumada por el peso de cientos de miles de falanges militares armadas por demonios vanidosos que se hacían pasar por reyes madre tierra acudió al señor Brahma madre tierra adoptó la forma de una vaca y muy afligida con los ojos llenos de lágrimas se presentó ante el señor Brahma y le informó de su desdicha después de que madre tierra le informase de sus sufrimientos el señor Brahma acompañado de madre tierra el señor Shiva y todos los demás semidioses se dirigió a la orilla del océano de leche en la orilla del océano de leche los semidioses adoraron a la suprema personalidad de Dios el señor Vishnu el amo del universo entero el dios supremo de todos los dioses que mantiene a todos y disminuye el sufrimiento de todos para adorar al señor Vishnu que se acuesta en el océano de leche recitaron con gran concentración los mantras védicos del Purusha Sukta en estado de trance el señor Brahma escuchó en el cielo la vibración de las palabras del señor Vishnu entonces dijo a los semidioses oh semidioses escúchenme y cumplan atentamente y sin demora la orden de Sirodakasajivishnu la persona suprema el señor Brahma informó a los semidioses antes antes de que nosotros le expusiéramos nuestra súplica el señor ya era consciente de los sufrimientos de la tierra por ello mientras el señor camine por la tierra para aliviarla de su carga mediante su propia potencia en la forma del tiempo todos ustedes semidioses deberán manifestarse en expansiones plenarias como hijos y nietos de la familia de los chados la suprema personalidad de Dios y Krishna que goza de plena potencia nacerá personalmente como hijo de Vasudeva por lo tanto todas las esposas de los semidioses deberán nacer también a fin de satisfacerle Sankarsana conocido con el nombre de Ananta es la principal manifestación de Krishna él es el origen de todas las encarnaciones en el mundo material antes del advenimiento del señor Krishna ese Sankarsana original nacerá en la forma de Valadeva a fin de complacer al señor supremo Krishna en sus pasatiempos trascendentales Vishnumaya la potencia del señor que puede compararse a la suprema personalidad de Dios descenderá también con el señor Krishna esa potencia que manifiesta distintas capacidades de actuación cautiva a todos los mundos tanto materiales como espirituales por orden de su amo ella nacerá con sus diversas potencias para realizar la obra del señor Sukadeva Goswami continuó después de dar estos consejos a los semidioses y tranquilizar a madre tierra el muy poderoso señor Brahma que es el señor de todos los demás Prayapathis y por ello recibe el nombre de Prayapathipati regresó a su morada Brahma Loka en el pasado Surashena el caudillo de la dinastía hallado había trasladado su residencia a la ciudad de Matura donde disfrutó de los distritos llamados Matura y Surashena desde aquel entonces la ciudad de Matura había sido la capital de todos los reyes de la dinastía hallado la ciudad y el distrito de Matura eran muy íntimamente ligados a Krishna pues el señor Krishna vive allí eternamente hace algún tiempo Vasudeva que pertenecía a la dinastía de los semidioses dinastía Sura se casó con Devaki después de la boda subió a su cuadriga para regresar a casa con su esposa recién casada Kamsa el hijo del rey Ugrasena para complacer a su hermana Devaki con motivo de su matrimonio se hizo cargo de las riendas de los caballos y se convirtió en el conductor del carro estaba rodeado por cientos de carros dorados el rey Devaka el padre de Devaki sentía mucho cariño por su hija por eso cuando ella abandonaba el hogar para irse con su esposo le entregó una dote de 400 elefantes hermosamente adornados con guirnaldas doradas también le entregó 10.000 caballos 1800 cuadrigas y 200 sirvientas muy hermosas jóvenes y perfectamente engalanadas con alhajas oh querido hijo Maharaj Parishit cuando los novios se disponían a salir un armónico resonar de caracolas trompetas tambores y timbales acompañó acompañó de vibraciones auspiciosas su partida en el camino mientras Kamsa llevaba las riendas de los caballos haciendo de auriga una voz incorpórea le increpó diciéndole oh necio sin vergüenza sin vergüenza el octavo hijo de la mujer que llevas contigo te matará Kamsa era una personalidad aborrecible en la dinastía boja pues era envidioso y pecador así tan pronto como escuchó aquel oráculo del cielo tomó a su hermana del cabello con la mano izquierda y en la derecha empuñó la espada para cortarle la cabeza allí mismo tratando de calmar al desvergonzado Kamsa que era tan cruel y envidioso que se disponía a matar a su propia hermana la gran alma Vasudeva que estaba llamado a ser el padre de Krishna le habló con las siguientes palabras Vasudeva dijo Kamsa querido cuñado tú eres el orgullo de tu familia la dinastía boja y los grandes héroes alaban tus cualidades una personalidad tan elevada como tú no puede matar a una mujer y mucho menos a su propia hermana en el día de su boda oh gran héroe todo el que nace tiene que morir pues la muerte nace con el cuerpo hoy mismo o de aquí a cientos de años la muerte es segura para todas las entidades vivientes cuando el cuerpo que tenemos vuelve al polvo y se descompone de nuevo en los cinco elementos tierra, aire, fuego, aire y éter el propietario del cuerpo el ser vivo recibe de forma automática conforme a sus actividades fruitivas otro cuerpo hecho de elementos materiales y tan pronto como obtiene el siguiente cuerpo abandona el que ahora tiene una persona que camina por la calle se apoya primero en un pie y entonces levanta el otro lo mismo ocurre con la oruga que se desplaza hacia una hoja y entonces se suelta de la anterior del mismo modo el alma condicionada se refugia en otro cuerpo y entonces abandona el que tenía después de experimentar una situación con la vista o el oído meditamos y especulamos acerca de ella así acabamos de entregarnos a esa situación sin tener en cuenta nuestro cuerpo actual del mismo modo sirviéndonos de la mente de noche soñamos que vivimos en circunstancias distintas en otros cuerpos y olvidamos nuestra verdadera posición por ese mismo proceso abandonamos nuestro cuerpo actual y recibimos el siguiente tatá de jantará praptihi en el momento en el momento de morir los pensamientos sentimientos y deseos de la mente que está enredada en actividades frutivas nos hacen recibir un determinado cuerpo en otras palabras el cuerpo se forma en función de las actividades de la mente los cambios los cambios de cuerpo se deben a la inestabilidad de la mente pues de no ser por ello el alma podría permanecer en su cuerpo espiritual original los astros del cielo como la luna el sol y las estrellas al reflejarse en la superficie líquida del aceite o del agua parecen tener otras formas y según los movimientos del viento a veces los vemos redondos a veces alargados etc del mismo modo cuando se absorbe en pensamientos materialistas la entidad viviente el alma llevada por la ignorancia confunde una serie de manifestaciones con su propia identidad en otras palabras debido a la agitación causada por las modalidades materiales de la naturaleza las invenciones de la mente la tienen sumida en un estado de confusión si los actos impíos y envidiosos son causa de que en la siguiente vida recibamos un cuerpo y suframos en él ¿por qué realizar ese tipo de actos? pensando en nuestro propio bien no debemos envidiar a nadie pues la persona envidiosa siempre sentirá temor de que sus enemigos le hagan daño en esta vida o en la siguiente levaki esta pobre muchacha es tu hermana menor y por ello es como tu propia hija y tu deber es cuidarla con mucho cariño tú eres misericordioso y por eso no debes matarla en verdad debes darle tu afecto Sukadeva Goswami continuó oh el mejor de la dinastía Kuru Kamsa era cruel y muy violento un verdadero seguidor de los Rakshasas de modo que las buenas instrucciones de Vasudeva ni lograron calmarle ni le intimidaron no le preocupaban los resultados que pudieran traerle las actividades pecaminosas ni en esta vida ni en la siguiente al ver que Kamsa estaba decidido a matar a su hermana Devaki Vasudeva se concentró en una profunda reflexión teniendo en cuenta el inminente peligro de muerte y de otro plan para detener a Kamsa la persona inteligente mientras tenga inteligencia y fuerza física debe tratar de evitar la muerte ese es el deber de todo el que ha recibido un cuerpo pero si a pesar de todos sus esfuerzos no logra evitar la muerte esa persona no comete ofensa Vasudeva pensó Kamsa es la personificación de la muerte si le entrego todos los hijos que tenga salvaré la vida de Devaki es posible que Kamsa muera antes de que nazcan mis hijos o que uno de mis hijos le mate pues está destinado a morir de esa forma en cuanto ahora tengo que alejar esta amenaza inmediata así que voy a prometer a Krishna que le entregaré todos mis hijos el tiempo pasa y si Kamsa muere no tendré nada que temer a veces por alguna razón invisible el fuego salta por encima de un pedazo de leña sin tocarlo y prende fuego en el siguiente la causa es el destino del mismo modo cuando un ser vivo recibe un determinado cuerpo y abandona otro la causa la única causa es el invisible destino después de considerar la cuestión a la luz del conocimiento que poseía Vasudeva con mucho respeto hizo una pregunta al pecaminoso Kamsa viendo a su esposa en peligro Vasudeva tenía la mente llena de ansiedad sin embargo para complacer al cruel desvergonzado y pecaminoso Kamsa logró comprender una sonrisa y le dijo lo siguiente Vasudeva dijo oh sobrio entre los sobrios nada tienes que temer a tu hermana Devaki según las palabras del misterioso oráculo la muerte no vendrá de ella sino de sus hijos por eso te prometo que cuando ella sea madre yo te entregaré esos hijos que tanto temes Shilazuka Devago Swami continuó Kamsa aceptó la lógica de los argumentos de Vasudeva y con plena fe en las palabras de su cuñado se contuvo y no mató a su hermana Vasudeva complacido con Kamsa siguió tranquilizándole y finalmente entró en su casa a partir de entonces Devaki la madre de Dios y de todos los semidioses tuvo un hijo cada año con el paso del tiempo llegó a tener uno tras otro ocho hijos y una hija que se llamó Subhadra la idea la idea de romper su promesa y volverse un mentiroso perturbaba y llenaba de temor a Vasudeva así con inmenso dolor puso en manos de Kamsa a su primogénito Kirtiman que sentido tiene el dolor para las personas santas que se atienen estrictamente a la verdad que independencia no tendrán los devotos puros que saben que el Señor Supremo es la esencia de todo lo que existe que actos les están prohibidos a las personas de carácter ruin y que no abandonaría por satisfacer que no abandonarían por satisfacer al Señor Krishna quienes se han entregado plenamente a sus pies de loto mi querido rey Panikshir al ver que Vasudeva era fiel a su palabra y le daba a su hijo con perfecta presencia de ánimo Kamsa se sintió muy feliz entonces con una sonrisa en el rostro dijo lo siguiente oh Vasudeva puede llevarte al niño a casa no es el primer hijo de Vasudeva y de Vah al que yo temo el que me preocupa es el octavo hijo pues es el que está destinado a matarte a matarme Vasudeva sintió y regresó a su casa con el niño sin embargo como Kamsa no era un hombre de buenas cualidades y no sabía dominarse Vasudeva sabía que no podía confiar en su palabra los habitantes de Vrindavan como Nanda Maharaj los demás pastores de vacas y sus esposas eran en realidad habitantes de los planetas celestiales oh Maharaj Parikhshir el mejor de los descendientes de Bharata esa era esa era también la posición de Vasudeva y los descendientes de la dinastía Vrishni así como de Devaki y las demás mujeres de la dinastía Yadu también los amigos familiares y bienquerientes de Nanda Maharaj y de Vasudeva así como los supuestos seguidores de Kamsa eran todos semidioses un día el gran santo Narada fue a ver a Kamsa y le informó que las personas demoníacas que eran una gran carga para la tierra iban a ser matadas Kamsa comenzó entonces a debatirse entre grandes dudas y temores cuando el gran sabio Narada se fue Kamsa pensó que todos los miembros de la dinastía Yadu eran semidioses y que cualquiera de los hijos nacidos del vientre de Baki podría ser Vishnu Asustado ante la idea de morir Kamsa mandó encerrar a su devaya de Baki y les encadenó con grilletes de hierro sospechando que cualquiera de su hijo de sus hijos podía ser Vishnu Kamsa los fue matando uno tras otro debido a la profecía que anunciaba su muerte a manos de Vishnu Los reyes ávidos de complacer los sentidos en este mundo casi nunca tienen escrúpulos en matar a sus enemigos por satisfacer sus propios caprichos podrían matar a cualquiera sin perdonar ni a sus propias madres padres hermanos o amigos en su vida anterior Kamsa había sido un gran demonio llamado Kalanemi a quien Vishnu había matado al recibir de Narada esta información Kamsa se llenó de envidia contra todos los que tuviesen relación con la dinastía Yadu Kamsa el muy poderoso hijo de Uracena llegó al extremo de encerrar en prisión a su propio padre al rey de las dinastías Yadu Boya y Andaka y asumió personalmente el gobierno de los estados de Suracena y asumió y asumió